Copa Talento Colegial 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuál crees que fue la clave para que pudieran sacar la victoria? Bueno, nosotras en las prácticas practicamos casi todos los días, prácticas de dos horas, una hora, una hora y media, de todo. Y hemos practicado mucho las jugadas, cosas que hemos visto durante los amistosos que hemos tenido en la pretemporada. Y estas cosas las hemos ido mejorando en los entrenos y ha salido en el partido y espero que así siga saliendo en el resto de los partidos. Y por último, ¿a quién le dedicas el gol y la victoria? El gol se lo dedico a Susana, a todas mis amigas, a mi familia que siempre me está apoyando, de Portugal, en Panamá, en todos lados. Y nada, más que todo a mi equipo que siempre está ahí apoyándome y diciendo que le pegué yo, que le pegué yo. Y nada, eso. Hacia adelante siempre. Felicidades. Gracias.